Hola a todos, soy Anavel Ávila, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a dedicar este vídeo a los Smart Watches, ¿vale? O relojes inteligentes, pulsómetros, relojes de la actividad física, ¿vale? Como los queramos llamar. Os voy a explicar mi experiencia en concreto con este que es de Fitbit, es la versión Search. Pero bueno, más o menos, el vídeo está dedicado en general a qué sentido puede tener que adquiramos, que hagamos una inversión y tener un reloj. De este tipo, ¿vale? Os cuento las características que tiene este en concreto, porque ha sido el que he probado desde hace más o menos un mes. Analiza tanto la actividad diaria, ¿no? Que son, bueno, los pasos. Si tendríamos todos que caminar como mínimo 10.000 pasos al día, y os sorprenderíais si vierais que muchos no llegáis a los 10.000 pasos, porque yo es que me muevo bastante y hay días que no llego. O sea que, bueno, un dato a tener en cuenta. Analiza tanto eso, la actividad diaria como la actividad deportiva, ¿vale? Cuando reconoce cuando estás haciendo un entrenamiento y te lo contabiliza, luego os enseña la aplicación, cuenta las calorías. Lo bueno es que hace de pulsómetro, ¿vale? Y obtiene los datos a través del propio reloj. Ya no se utiliza para este reloj, no necesitas la banda que normalmente iba aquí debajo del pecho para tener las pulsaciones, de manera que ya es un poquito más cómodo, ¿no? Que llevar aquí la banda. Además, recibes notificaciones del móvil. Cuando he recibido un mensaje, por suerte los WhatsApps no entran, porque si no te volverías loco, pero un mensaje sí que lo recibes. Una llamada, si estás cerca, te vibra el reloj. Yo he habido veces que no me he enterado que me estaban llamando y me ha empezado a vibrar el reloj. Y bueno, en general, tienes simplemente así, deslizando la pantalla, te da una información como la hora, los pasos que llevas, el pulso que tienes ahora mismo, cuántos kilómetros has hecho, las calorías que llevas, si has caminado, si has subido plantas, escaleras, ¿vale? Esto así de forma muy sencilla. Ya luego, dentro de las aplicaciones, la aplicación del móvil, lo puedes poner para correr, para entrenar, utilizas el cronómetro, bueno, tiene un montón de detalles que puedes hacer servir para exprimir al máximo el reloj, ¿no? Y básicamente, la idea era transmitir a ver la importancia que tiene tener un reloj de estos o no. Yo creo que puede servir de ayuda a muchas personas para temar un poco de conciencia sobre lo poco que se mueven, ¿no? Y además, yo creo que te puede ayudar a crear un compromiso contigo mismo, porque además, está sincronizado con la aplicación, ¿vale? Ahora os lo enseño aquí. Bueno, la mía se está actualizando ahora. Entonces, de forma diaria, de forma semanal, vas acumulando los datos de lo que vas haciendo. De manera que, a lo mejor, si hay un día que ves que llevas poquísimos pasos y a lo mejor te está dando pereza ir al gimnasio, yo creo que es una buena motivación para saber que, va, que hoy he estado todo el día sentado en el trabajo y no he hecho nada, no he hecho ni siquiera 3.000 pasos, venga, va, pues me voy a ir a entrenar. Estoy segura de que el hecho de que lleves, de que esté como todo más contado, ¿no? Te puede ayudar a que, bueno, te intentes centrar un poco más o te intentes esforzar un poco más por conseguir tus objetivos. Puedes marcar cuántos pasos quieres adquirir, quieres hacer como mínimo cada día. Puedes hacer que la pulsera te avise si llevas más de no sé cuánto rato parado y no puede ser que estés tanto rato parado. Puedes hasta incluso apuntar cuánto estás bebiendo, cuánto estás comiendo. Yo la verdad que esto no lo estaba haciendo porque no estaba tan entretenido, pero si realmente tienes ganas de tenerlo todo apuntado, aquí con la pulsera puedes. Y entonces yo creo que el hecho de que esté todo aquí anotadito es muy claro para saber si lo estás haciendo bien o si lo podrías hacer un poquito mejor. Hasta incluso analízala cuántas horas duermes cada día. La verdad es que te da un montón de información que es súper completa. Otro detalle que yo creo que, a diferencia de alguna otra pulsera que he utilizado, es que la batería dura bastante, dura como unos cinco días, por lo tanto no tienes que estar pensando todos los días en engancharlo. Y tiene, bueno, pues como veis es moderno y lo puedes llevar tanto, bueno yo voy siempre de deporte, pero lo puedes llevar tanto cuando vas vestido de gimnasia como cuando vas de calle porque, bueno, tiene una estética bonita. Y bueno, básicamente es eso, que yo creo que os puede ayudar a comprometeros un poco más con vuestros objetivos. Aquellos que os da más pereza, os deja muy claro que estáis siendo perezosos y que hay que moverse. Para aquellas personas que a lo mejor ya sé que sois especialistas en, bueno, ya sois runners o sois triatletas, yo entiendo que tenéis otro tipo de reloj que os ayuda más a vuestros entrenamientos específicos, pero una pulsera así de actividad diaria para todas las personas en general yo creo que es una buena inversión, ¿vale? O sea que si os pensáis en hacer algún regalito para estas navidades, yo creo que este puede ser un buen regalo para ayudar a repartir un poquito de salud entre la gente. Como os digo, este lo adquirí en Fitness Digital, hay un montón de versiones, escogí este de Fitbit, pero yo creo que hay otras marcas, otros modelos, más sencillos, más completos, pero que tenéis una buena variedad ahí donde escoger. Y bueno, espero que me dejéis vuestros comentarios aquí con vuestras experiencias con los relojes, a ver si realmente os está sirviendo de motivación o no. A mí me hace gracia ir consultando como voy. Y nada, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!